En el Maule se activó el botón rojo ante las condiciones climáticas favorables para la ocurrencia de incendios forestales. La medida estará vigente hasta el domingo 18 de diciembre, de acuerdo a lo informado por CONAF. Al respecto, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, explicó que el botón rojo muestra que hay menos de un 30% de humedad, que hay zonas que tendrán 30 kilómetros por hora de viento y 30 grados de temperaturas, condiciones propicias para generar incendios forestales. La vulnerabilidad de nuestros valles, producto que hubo a mejores lluvias este año y mucho pasto, la vulnerabilidad es enorme. Les pedimos a todas y todos los chilenos responsabilidad. No obstante, con el presidente Uri, que ahí están los datos, creció un 30% el presupuesto de incendios de la CONAF, llegando a 84.000 millones. Vamos a llegar a 3.000 brigadistas. Hace 20 años y hace 10 años, había no más de 30 naves dedicadas a los incendios. Este año, 67 naves ya están disponibles los helicópteros, los aviones, pero nada de eso va a servir o va a simplemente mitigar si es que hay irresponsabilidad. Por medio de la sección de análisis y predicción de incendios forestales, se puede efectuar un análisis de los incendios forestales a través de la simulación y la evaluación del comportamiento potencial que puedan tener, además de establecer las condiciones de riesgo, seguimiento y monitoreo en tiempo real. Frente a esta situación, el ministro Valenzuela llamó a denunciar y avisar en caso de incendios forestales al 130 de CONAF. Llamamos a la responsabilidad, al 130, no solo para avisar si hay un incendio, si vemos conducta irresponsable. Por ejemplo, acá hubo un incendio de gente en Pastizales que estaba trabajando con una galletera. Hubo por ahí una caída de un árbol en una zona de alta tensión y ahí vamos a hacer la investigación para ver si la empresa había cumplido o no la norma. Hemos ampliado las zonas de cortafuegos, con eso pudimos salvar una institución tan señera como el INEA de Cauquienes, que es el origen de la investigación para la agricultura en nuestro país. Si ven personas que están yendo a los cerros, le pedimos a los bicicliteros, a los motoneros responsabilidad. Todos tenemos que estar atentos, así que cualquier daño al 130. CONAF entregó antecedentes al Ministerio Público respecto a incendios forestales provocados por intencionalidad y por negligencia para sancionar a los culpables. Aquí la ley es muy estricta, pueden haber entre 5 y 10 años de cárcel a quienes provocan incendios de manera irresponsable. Si estas condiciones climáticas se extienden en Navidad y Año Nuevo, se replicará el botón rojo en el Maule.